La fruta causa diabetes no se con las estupideces con las que sale la gente pero asumamos que la gente del siglo XXI que vive en las grandes ciudades como aquí en Bogotá que no parece tanto que dijeron eso pero si que la azúcar de las frutas causa diabetes y comer hamburguesas y yogures con alto contenido en grasa son buenos entonces varios doctores ya han demostrado y seguramente de toda la gente que conoce si su abuelito o su abuelo anda en bicicleta como alguien que yo conozco y que se la pasa comiendo bocadillos y panela que es puro azúcar y no tienen diabetes entonces y si la persona que se la pasa comiendo gallina y carne y ese tipo de cosas tiene diabetes pues no es muy difícil sacar las conclusiones de los problemas de salud que no se causan por comer frutas y arroz y papas sino por comer grasas, carne, gallina, quesos, helados que no sean veganos porque la leche tiene mucho contenido en grasa entonces tiene colesterol y después dice porque tiene colesterol alto y eso entonces nada, la leche es para los bebés no para los adultos, para el bebé y la vaca entonces deje de tomar leche y empieza a comportarse como un adulto ¡Chau! 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 ¡Chau!